Hola, ¿qué tal? Hola amigos, yo soy Jody y bienvenidos a su canal. El día de hoy nos encontramos en la bella ciudad de Ipevi, aquí en la barca Jalisco. Y ya estoy, bueno, estoy pintando una pared. Esta vez les voy a mostrar cómo va quedando. Yo creo que va a ser el penúltimo video que van a ver. Va a ser el último donde ya, yo creo, la ingabure. Porque ya casi está lista. La fachada, ignoren todo ese desmadre. Pura basura y tierra. Y es ahí, como les digo, que va a llevar la piedra. Esta pared va a llevar un efecto mármol. Ya la última lo van a ver cómo va a quedar. Entonces aquí estoy dando una pasada. Pero, ven. Parece que se la estoy dando con la cola. Ah, perdón. Es que voy a llevar la piedra. Esto es el muro. ¿Sí ven? Surón. Y ya estoy sacando todo. El piso ya lo puso flowers. Y le di una limpieza para que lo vieran. Ven, lo limpio más rápido. Y nomás limpié dos pisos porque ya me alcancé. Es que hay mucho polvo. Pero así es. Y nomás. Y no sucio. Así va quedando. Ahí va a ser. Aquí va a ser la sala. Ahí el comedor. Ya estamos desentrichando todo este desmierde. Todo este desmadre. Pues ya todo tiene multiplaz. Ahí van a ir los plafones. Nomás que ahorita están. Están puestos unos focos. Ahí va a llevar un candil. Y pues aquí. Ahí ya está el piso. Falta el sofro. Falta la cocina integral. Yo creo que nos las entregan en este mes. Y pues ya. Todo está igual. Entonces esto. La lavadora. Y ya les había mostrado todo. Bueno amigos. Pues el día de hoy nos tocó pintar la fachada. Ya vengo. Ya pinté los marcos. ¿Pinte? Óiganlo. Es que pintó. No vale. Están dando una pasadilla. Yo creo que por eso no me contraste a la gente. Ah porque. Me paso pues poquillo. Pero ya eso ya. Con el sol se borra. Tiene el mariachi. No lo voy a subir a mi música. Y ya yo. Un señor fior. Siempre cuando pinten. Tienen que tener este dedo así. Para que les quede más bonito. La gente siempre dice que le falta pintura cuando pinta. Yo no sé por qué. Qué chapeteado. No. Amigos. Pues el día de hoy nos encontramos aquí en su casa de ustedes mismos. mía y más de ustedes ya casi la terminamos yo creo que va a ser el antepenúltimo vídeo el casi el último pues ya casi está todo y ahorita andamos pintando bueno apenas vamos a empezar a pintar ya está todo fondeado ya les mostré esto no verdad ignoren todo ese puerquero pero esta pared ya quedó pues un tipo mármol que vi por ahí en internet y lo quise copiar pero me quedó bien feo pero ustedes llegan como quedó bien o no ahí está la piedra no es que la mendigo puerta con piedra falta barnizarla de un detallito y un candil lo vamos a poner y vean ya están las ventanas de las puertas a perras vamos a ver si quedó bien yo ni así se abren bien ahí quedaron las ventanas también a un detallito de estos abren ojo perrazo que para que entre aire para que entren los chismes y ya se les cierra cuando está lloviendo entonces aquí vi en la sala como ya se los había comentado y estos zules para tapar el piso salen buenazos consiganlos no sé qué marca sea pero están buenazos ya abajo porque vamos a pintar acá va a ser el comedor y no más que mierdero no en qué vídeo voy a sacar unas tomas donde ya no llega este mierdero bueno este puerquero aquí no hay luz o qué así ahí van a ir los plafones todos los apóstoles flowers ahí va otro candil y para fondear pintar el comedor hay un cuadro yo creo mío una foto mía y desnudo y hay que ver la cocina integral ahí se los había puesto no hay foco qué es esto a la lavadora y vean aquí tampoco hay foco así si hay foco aquí es el foco viejo también ya lo vamos a cambiar y aquí va a ir el espejo donde voy a hacer los tiktoks ahí está el lavamanos falta la tarja ya está arriba creo y el baño sigue igual ahí está está miado no sé vean acá hay el plafón sigue afuera porque vamos a pintar y uno más suciedad pues ya que no lo uso ya mero ya mero me baño ahí si quieren ver transmisiones en vivo cuando me está bañando pues nomás díganme y nos jalamos ya va a llegar el piso en estos días para poner la escalera mala y vean tampoco hay foco aquí entonces queda pendiente pero el cuarto ya tiene unas pasadas no las pasadas ya tiene una pasada ahí con las franjas un color quien sabe que color sea ahí está la sala encimada ahí está el refri el yoni el yoni el burro y pues ya casi ya casi ya nos falta el ca... ya pues falta todo men falta la... todo todo aquí la cocina integral donde les voy a grabar las recetas del chef yoni pero en estos días va a venir el carpintero para que haga todo esto aquí va a ir un desayunador el comedor y ya casi amigos ya casi terminamos este... pues muchas gracias porque vieron estos videos que fueron parte de esta trayectoria y pues yo quería que fuera que estos videos fueran más enfocados que tuvieran más detalle de... como hice como por decir esta pared como eché desmultiplas como pinté como pusieron el piso pero créanme que por el trabajo el tiempo y por otras cositas que no se pudieron grabar todos esos procesos pero... pues ojalá les haya gustado esta mini sección como de 5 o 6 videos y... pues más que nada para que vean como va quedando mi casa como las estoy remodelando y... pues el sacrificio que me... que me ha costado nos ha costado nos ha costado a mi y a... a la señora de las lobas como ya les había dicho entonces... pues me voy a poner a pintar les dejo una toma rapidísima ya les he dejado unas tomas pintando allá afuera pero no me acordaba ya es otro día hoy y... así se pinta ¡oh! ¡oh! ¡puey! ¡oh! ¡oh! ¡shhh! ¿están bien? ¿sí me ven o no? ¿o se ve borroso? no sé... no sé si me estén viendo ahí pero... 35 años pintando amigos y olviden lo de... lo que sí jalaba esta para tapar el suelo se traspasa la pinta se traspasa la pintura pero no hay problema esto se soluciona con un tenisazo miren... miren... ¿quiere que se ve? ay... ay... se sigue bien no amigo no lo recomiendo bye vamos a ver... vamos a ver... que no hay problema no hay problema